El nepotismo de Diego Siñue quedó al descubierto. Luego de que el candidato a la gobernatura por la coalición Juntos Haremos Justicia, Ricardo Schiffield presentó los nombres y sueldos que perciben los familiares del panista por cargos en el gobierno. Schiffield Padilla señaló que la práctica de meter a trabajar a la familia está prohibido por los códigos de ética del pan, pero de lo cual hizo caso omiso Rodríguez Vallejo. Ellos son una familia feliz, una familia feliz que vive del presupuesto del municipio de León y del estado de Guanajuato. Ricardo Schiffield dio a conocer a los medios a algunos de los parientes del candidato Blanquiazul que viven del erario, iniciando por el padre del candidato, Javier Rodríguez. El abanderado de la coalición dio a conocer que el recurso público que se destina para mantener a la familia Rodríguez Vallejo asciende a los 585 mil pesos mensuales, por lo que explicó que con ese dinero se pueden pagar plazas para la seguridad. Con esos casi 600 mil pesos se pueden contratar 27 ministeriales y 47 criminólogos. Comentó, tengo la calidad ética para señalarlo, porque en 26 años prácticamente que llevo en la política, yo nunca he metido a hermanos, papás, tíos, primos o hermanos a trabajar en el gobierno. No les he conseguido empleos, mencionó. Lo siguiente fue el posicionamiento de la coalición por Guanajuato al frente sobre las declaraciones del candidato en Guanajuato. De la coalición, juntos haremos historia. Vemos con decepción al candidato de Morena. Adopta una estrategia de ataque que está por muy debajo de la contienda, que queremos vivir en Guanajuato. Falsa porque las personas que menciona, 5 no son familiares del candidato. Otros más ya no trabajan en el gobierno estatal, solo un hermano que trabaja en el estado y lo hace desde la administración pasada en el 2010, por méritos propios y antes de que Diego Cime llegara como funcionario estatal. Por lo que se trata de un oportunismo político para ver si con los golpes mediáticos levanta su campaña a cambio de ensuciar a otros. Reportó para VIA Noticias, Alexis Sánchez.